Hola, mi nombre es Conrado de la Mora, soy chef panadero, yo estoy en la panadería La Casa del Pan, aquí en Las Quintas. La elaboración de la rosca es un proceso, pues la verdad, muy artesanal, es un proceso que dura aproximadamente 4 horas. Se hace una masa que se deja reposar, una vez reposada, se forma, hacemos la tradicional rosca. De ahí se reposa nuevamente y ya se decora. Con lo que lo decoramos es con acitrón, higo, cereza, un craquelín, que es como uno tipo pasta de concha, hecha de mantequilla. Y una vez que ya está completa, se fermenta nuevamente y ya después, posteriormente, se hornea y esa contiene muñecos. Esos muñecos vienen de una tradición mexicana, que es la de los tamales, de la tradición del 2 de febrero. Muchos lo ven como una desgracia porque les toca pagar, pero realmente es un símbolo de suerte, de felicidad y de mucha, mucha, como prosperidad en el año. Es parte del rito que hoy tenemos aquí en México. La verdad es que es un día muy concurrido. Todo el mundo, la verdad es que como mexicanos dejamos de lado al final la compra de la rosca y todo el mundo andamos vueltos locos buscando. Entonces, la verdad es que es un día donde tenemos bastantes pedidos y aparte en mostrador llega bastante gente a buscar más. Entonces, sí es un día donde hay que trabajar el doble o el triple de lo que trabajamos normalmente. Dulces coloridos como el acitrón, que viene de un cactus, que en realidad ya no se usa, se usa más uno que es derivado de la papaya, que viene de colores rojo, amarillo, verde y también el higo. Y también mucha gente le agrada cerezas, ahorita ya se usa más el chocolate. La verdad es que se ha tropicalizado mucho y se ha innovado bastante en ese tipo de productos, que la verdad es que aquí no nos gusta una rosca distinta cada año. Yo creo que uno de los éxitos de la rosca de Reyes es sacar un pan con mucha calidad de insumos. La verdad es que usar una buena margarina, usar una buena, perdón, una buena mantequilla, usar buenos ingredientes, desde la harina hasta el huevo que usa tiene que ser de calidad. Los que hacemos la rosca casera, porque hoy en día ya se usan muchos estilos, que el volteado, que la rosca batida, que es de pan. Entonces, la tradicional, la tradicional es la casera, que viene siendo la rosca de pan decorada y es con un sabor a naranja. Lo que se usa es meter la ralladura de naranja. La verdad es que yo vengo de una familia de panaderos, que la verdad es que yo tengo poco en el rubro. Mi abuela fue panadera y pues viene de por allá, mamá de mi papá. Pero yo lo aprendí con un amigo de la Ciudad de México, él fue el que me enseñó a desarrollar el arte del pan, la verdad. Y entre muchas de las recetas que me dejó, pan de muerto, pan de rosca de Reyes, es una de esas recetas de la verdad, es que es una de las más preciadas que tengo. Muy buena, la verdad. Entonces, así es como yo lo aprendí. Pues este Día de Reyes, la rosca es un producto que une a la familia, que une a los compañeros de trabajo, que se parten desde oficinas, se parte hasta en casas, con los tíos, con los abuelos. Entonces, es un momento para celebrar, tomar un chocolatito caliente y prepararnos para echarle ganas todo el año de aquí hasta que se acabe el otro. Entonces, es como iniciar con el pie derecho el año, con algo rico y aparte pues te viene ligando con otra tradición que es la del 2 de febrero, que son tamales. Entonces, pues los mexicanos amamos la comida, entonces pues parte de nuestra cultura. Consuman local, la verdad es que ahorita más que nada con la pandemia, pues muchos negocios pequeños y grandes han sido afectados. Entonces, yo sí los invito a que consuman local, compren en la panadería de la esquina, con el amigo, el pariente, que a veces son gente que le está echando ganas desde su casa, desde su estufa de la casa y eso nos ayuda a crecer la economía de una manera más local.